No, tú sabes que no, no fue vaina, tú sabes que te desaparecen No es que yo quise, fue, ya hay un par de gente que saben que es lo que es Que fue lo que me pasó y tuve un tiempo ausente, tú sabes Para no darle vida a eso ¿Pero tú quieres decir que tú eres uno de los raperos que los que raperan lo viven? Yo digo muchas cosas en los temas míos, yo digo muchas cosas que son crudas ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí he vivido esa vida y claro, tú me entiendes Yo expreso lo que yo, lo que yo he vivido Aunque muchas cosas que no se pueden expresar, pero lo expresamos Tú sabes que lo que es, tú sabes, tú he oído la música a mí, tú sabes que lo que es Que hay muchos raperos que de la boca para afuera Rapean lo que sienten de la boca para afuera Pero en verdad no lo hacen No es que tampoco, tú sabes, tenemos Porque ahora tenemos otra mentalidad Ya no tenemos la misma mentalidad de antes Una pregunta, tú dijiste que hay raperos que abran la boca para afuera ¿Quiénes son esos raperos? Diciendo lo que uno vive o rapea lo que uno vive Sino que no es menospreciando el trabajo de otro Sino que uno lo que hace es expresar lo que uno vive y lo que uno ve ¿Te entiendes? Hay gente que en verdad no han vivido lo que dicen Pero yo respeto el joseo de cualquier otro artista Te veo más maduro, te veo como más enfocado ahora Sí, porque tú sabes que uno siempre que me tapa como persona y como artista Tú sabes que hay gente que no evolucionan mentalmente Uno estuvo ausente, tal vez eso trazo uno un poquito Pero uno sigue para adelante y sigue metiendo manos No te entiendes lo que tengo La gente sabe que lo que es, ¿te entiendes? ¿Cómo tú estás viendo el movimiento de Nueva York ahora, el New Yorkino? Porque es el movimiento de New Yorkino ¿Cómo tú lo estás viendo? Está bien, los muchachos están trabajando Pero tú sabes que siempre, siempre no, aquí no hay plataforma así que apoye este movimiento Así, tú entiendes lo que te digo Entonces, sí hay un movimiento porque hay muchos artistas que están de aquí, locales de Nueva York Que están haciendo un buen trabajo y están Pero el movimiento, tú sabes que ahora mismo no está caminando como debiera de caminar No está generando como debiera de generar No sé si es por falta de plataforma, si son los artistas Pero hay un meneo, hay un liqueo Yo digo, desde el punto de vista mío Lo he mencionado a veces, es que los artistas están muy enfocados en Santo Domingo Aquí no hay solamente dominicanos, aquí hay boricos Aquí hay mexicanos, aquí hay ecuatorianos De toda la raza Entonces, yo creo de por sí, de por sí parte que sí Ustedes como artistas trabajaron un poquito más local Cuando digo que se desenfoquen de Santo Domingo Se enfoquen en lo local Porque imagínate Si tú te has pegado No, porque mira Disculpa que te interrumpa Jey, uno cuando hace música uno no está enfocado Dice, oh, yo quiero pegarme Santo Domingo Sí, el público, soy dominicano Y la cotorrito y el público que me apoya es dominicano Pero cuando uno hace música uno nota Uno nota de que de que de que miel de este palo Yo quiero ojalá que se peguen en el patio ¿Tú entiendes lo que te digo? Uno hace música esperando que la música llegue donde quiera que llegue Que si tiene que abarcar a un sitio donde no hablen Ya tú sabes Yo la hago con sacar y que llegue lejos ¿Tú entiendes? No tan solo de que para el patio ¿Tú entiendes? Yo lo que pienso es que aquí no hace falta plataforma Aquí no hay plataforma Porque hay mucha gente haciéndolo Pero tú vienes a ver en verdad Cogiendo bus ¿Tú entiendes lo que te digo? Y no es menopreciando el trabajo de otra gente Sino que que no sé Como que aquí la gente no está No está aquí Esto No hay plataforma Entonces tú le echas la culpa a la plataforma No Que no hay Que tú dijiste Que no hay como un Es que no hay Porque que si tú Si tú Es que no hay No le voy a echar la culpa a la plataforma Te dije Yo no sé mucho Yo lo que soy artista Y hago música Yo a nivel de mercadeo De promoción Yo no sé nada de eso ¿Tú entiendes? Pero Es lo único que te puedo decir Que no tenemos plataforma No tenemos plataforma Tenemos una Tenemos seguidores Gente que no apoya Pero Eso no creo que es suficiente Para 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 hacer crecer Lo que nosotros estamos haciendo Porque Siempre hace falta Una promoción De De radio De Por ejemplo La Mega La Mega Tú sabes que es una de las emisoras Durísimas Dura Lo más fuerte es aquí Eso y la X Un ejemplo Un ejemplo Porque tú sabes que eso son otra liga De 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 Corporaciones de Emisoras Y ¿Entiendes? Pero No ponen Música No hay una emisora Onde Onde Los Vanos Vanos Dembo Por Dos horas Tra Por una hora ¿Tú entiendes lo que te digo? No tenemos eso En Santo Domingo Si en barrio Tú vas Yo me imagino que hay una emisora Va en urbano Entró desde en boda Amá No es verdad ¿Tú entiendes lo que te digo? Esa es la plata ¿A dónde hay una emisora aquí? Dime Todo Una hora De nueve a diez Chamaquitos que están empezando Los que están haciendo ruido en la calle Y vaina atrás Como estaba haciendo DJ Lobo Hace como cuatro años atrás Sí Que DJ Lobo era uno de los pocos Que yo veía que lo estaba haciendo ¿Tú entiendes lo que te digo? Eso es lo que no hace falta No hay nada de eso Aquí no hay ¿Tú entiendes lo que te digo? Pero no puedo echarle la culpa Nada más a la plataforma También Tú me entiendes Los raperos Tienen que tomar la iniciativa Lo que está más arriba De 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 también De no sé No sé en verdad Porque como te dije Yo no sé de mercadeo De mercadeo Ni promoción Y nada de eso Oye Yo lo que te digo Porque vamos a suponer Ya la El internet abrió Si estaban cantando La porquería más grande Tú tienes que escucharlo Obligado Porque eso era lo que tú No me escuchabas Pero cuando te digo Que el internet abrió Todo se abrió Eh Estamos hablando De que Tú tienes una Si Pero mira que pasa con eso Disculpa que te corte también Porque yo he estado Yo he estado Yo he estado estudiando La vaina Yo he estado estudiando La vaina también Si A nivel de promoción Está más fácil Porque tú vienes Cualquier tigre Que cualquier tigre Cualquier loco Que quiera ser tigre O cualquier tigre Que en verdad es altita Ya puede promocionar Su vaina bacana Tú entiendes Puedes poner la vaina Uy promocional Siendo altita No altita Te dio pase altita Punto Vienen los súbitos Viene y la gente le gusta Si está más fácil La vaina promoción Pero Que pasa con eso Que entonces Ahora Hay más raperos Hay más raperos Hay gente Más raperos Que fanáticos Entonces Que pasa A pasar eso Ahora la vaina El precio sube De la vaina Porque ahora Te van a poner límite Ahora Tú quieres promover La vaina tuya Heavy Mete 100 pesos Heavy ¿Para qué? Porque hay 100 mil locos 100 mil gente Rapeando Ahora ellos van a querer Buscar dinero Ahora tú tienes que tener Dinero para promocionar Tu vaina La vaina sí está bien Hay más promoción La vaina Más exposure Pero también Ahora tú tienes que tener Tu moña Para invertir en tu vuelta ¿Tú entiendes lo que te digo? La vaina es No sé Lo que te digo Volviendo a lo de Nueva York El internet Ha fluido mucho Tú sabes que ahora Hay mucha gente También que Que La gente que hace Instagram Y cosas así Sí Que son Instagram Y cosas así ¿Te entiendes? Ahora como tú dices El internet está más abierto Y cosas así ¿Te entiendes? ¿Qué es más posibilidad De promocionar un tema? No solamente tú tienes Que una misión Pero yo Exacto Pues yo pienso Que se hace más fácil Está más fácil Para el que se pega Porque el que se pega Ahora tú no necesitas Una compañía Creo yo Vuelvo y te repito Yo no sé de promoción De mercadeo Pero por lo que yo veo Ahora tú te pegas Y tú no necesitas Una compañía Ahora la compañía Tienen que hablar contigo Pero la compañía También mete mano Y compañía dura también Pero Lo que yo digo Es que sí Ahora tú te pegas Y hay más vaina de promoción Más vaina para ti Más exposure Pero para el que viene subiendo Es un poquito más difícil Porque tú Si ya tú te pegas Tú estás generando dinero ¿Entendes lo que te digo? Pero el que viene subiendo Tiene que Tiene que sacar Pa Pa So Yo no sé manito Yo lo que sé Que hay que tirar música Y Tira pa Adentro Yo no comencé Escribí hasta ahora Tú sabes Un par de temas Que he hecho con Chaka ¿Cómo se llama ese tema? 054 054 Eso fue allá mismo Inspirado allá Eso fue allá Eso yo lo escribía allá En el día Tú sabes En la federal Eso lo escribía Ahí Lo escribía Yo mismo lo dije Yo dije Oye Este tema Yo el primero que voy a grabar Porque yo Tú sabes Yo escribo mucho Eso Cuando yo escribía mucho Yo lo tenía Tú sabes Que siempre hay un tema Que te gusta más De los otros De los otros De lo que tú escribes Siento que tú escribas libros Siempre hay un libro Que te gusta más So De todo lo que yo escribía Allá adentro Había un tema Que me gustaba más Y yo dije Yo cuando yo saqué Yo voy a grabar este Y lo grabé Le hice el video Y yo no pude hacer No Me había gustado Hacerlo más bacano Porque yo ese video Lo grabé Como hace Como en dos horas Porque estaba escapado De la media casa La media casa Me dio Dique Dique Permiso Para ir para la iglesia Pero fue un Un trabajo Para hacer ese tema Ya tú sabes Y yo le dije a Indio Indio vino de Botton Estaba de ¿Dónde son? ¿Dónde está Indio? En Lawrence No, en Rhode Island En Providencia En Providencia Y de ahí Él vino de allá Lo hicimos Ya tú sabes Pero él estaba aquí Haciendo un par de trabajitos Pero lo hicimos en dos soles Ese video Y eso yo me inspiré Allá adentro Yo lo Tú sabes La mayoría de los temas Que tú has tirado Vamos a poner Después ¿Cuál fue lo que tú trabajaste? Después yo trabajé De Villanosan Con Chaka En Braxton En Mero Me hicimos el video También Ese yo lo escribí aquí Ese yo lo escribí Para ese juego Tú viniste Puedo para los tuyos Sí Duró un tiempo Antes Un 10 pesito Por la vena De la media casa Y todo eso Pero ya estamos trabajando Y gracias a Dios Tú sabes El 2020 2019 No tiene mucha música Por eso la gente No Tú sabes Tú tiraste Para calentar los motores Más o menos Tiré Pero Pero En la situación Que yo me encontraba No nada más Por eso Era limitada A nivel de que yo podía No podía grabar mucho Y cosas así A nivel Porque tú sabes Como te dije El video Yo lo grabé Capado de la media casa En dos horas Ya tú sabes Un panita mío La motora Un bulto del diablo Y pum pum Y él sabe El editador Lo hace Tú sabes Lo hace Bacanísimo Ya tú sabes Entonces ese tema Ese fue el primer tema Que tiré Lo pues tiré Uno con Chaka Brax in the Middle Que es un tema De Nipsey Hussle Que hicimos la versión De nosotros Fue una cosa Que no le hicimos Promoción tanta Como debiera Debimos Yo sé Que si le habíamos Dado por la promoción Que es Ya ha llegado más lejos Lo que pasa Que tú sabes Había gente Atrás de ese tema Que le iban a dar Una promoción dura Pero por situaciones Personales El enfoque Se le fue Porque ese tema Estábamos trabajando Con Alegría Mi hermanito Alegría Que tiene a Villano San Él Él estaba atrás De ese tema Tú entiendes Lo que te digo Entonces Él le iba De una Iba empujar Tú sabes Lo iba a mover El tema Oye Y el tema El tema Que tú tiraste El último tema Que tú tiraste Hace como una semana Hace como un par de días Que tú tiraste un video No fue Ustedes tiraron un video Que tú y Chaka Que están haciendo Que hicieron ya Si no Ya lo tiramos Ya Se hablan de mí Durísimo Tú sabes Un pila de cotorra La vaina está dura Hablan de mí Eso lo hicimos Lo hicimos Tú sabes Un tra Diferente Vaina Él va Yo voy De atrás Para adelante Tú sabes Yo creo que La gente está La gente está muy equivocada A la música Tú le das Los colores Que tú quieras Tú entiendes Lo que te digo Tú puedes hacer Lo que tú quieras Sí Él trae Una música Que Mucha gente Puede considerar Que No dice No dice nada Pero mentira Si tú eres El artista Tú le das Los colores Nosotros estamos Hiciendo pila De vaina En ese tra Tú entiendes Lo que te digo Entonces Tú le das Los colores Que tú quieras A la música Te entiendes Siempre Tú puedes venir Si tú oyes Ese tema Si tú Si tú Escuchas Ese tema Está diferente Estos chacanos Son dúos Pero tienen Una química Heavy No, no Tú sabes Que Usted tiene Una química Siempre Hacen un tema Juntos Tienen una química A otro nivel Tú sabes Tú es un zoológico Él tiene El acotorrillo El perico Tú sabes Un zoológico Tú estás pasando Un bloque Un punto Él tiene El acotorrillo El perico Oye Oye Mándale un saludo A tu gente Ahí Dale a tu pa' llora Y a tu sábado Pero oye Que lo que También salió Un tema Porque tú me quillas Tú dices Que tú eres mío Y tú Te voy a Tu bolche En tu misma Vaina Porque tú dices Que tú eres duro Pero tú no me mencionas El tema mío Que salió hace dos días Pero como que te hable De eso No hiciste Tú 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 Está mal Háblame de eso Háblame de eso No Eso fue Tú sabes que tú eres mío El tema lo tiré el viernes Este viernes que se pasó El anteayer Se llama Dripiando Dripiando Fist Está durísimo Vaya a chequear eso Está duro Yo lo ponía ahí Para que lo oyen Y ya tú sabes Está duro Está duro Con video y todo Y la vuelta Tú sabes que yo te dije Este 2020 Uno viene con más material Y más música Entonces todas las canciones Vienen con video Todo lo que tú vienes a tirar Sí Todo Porque toda la gente Quiere visual Ya la gente La música está muy rápida Está demasiado rápida Ya tú estás Que tú tienes que darle Vea lo que yo digo Que ahora El internet está más bacano Más heavy Tú te pegas Más gente Le llega La vaina tuya Pero tú tienes Todo Todo sube Es como cuando Los blanquitos Se mudan Tú sabes Que están sacando Te sacan los hispanos Meten a los blancos Los blancos Tú sabes que esa renta Va a subir Eso todo sube Eso todo así Tú entiendes Lo que te digo Sí Está más fácil Promoción Tú no necesitas compañía Ni nada Hay par de compañía activa Pero tú no necesitas compañía Pero tú tienes que invertir A tu vaina También La vaina está más fácil Pero está más difícil Hay más raperos Menos fanáticos Dime tú Yo lo que me voy a meter A CV Al final Dale tu pañía Voy a tener que meterme A bodegueros Algo Respecto a los bodegueros Que son míos Voy a tener que meterme A vender patinetos Algo Porque hay más Hay más Cinco torras Mío Hay más Raperos Que fanáticos Pero al final Tú sabes Yo soy el de la I Un saludo a Chaka El comentario del barrio A mi pana Flo A la gente que son dura J Classes Tú sabes que lo queman Y tú no te activas Y el 2020 Dile lo que lo dijiste más Flo RD TV Flo RD TV Porque él Se quilla Pero yo no me puedo Quillar con él Porque yo me quillo Yo no me puedo Quillar con él Pues él se puede Quillar conmigo Yo nunca me quillo Con ti Toma Tú eres mío Nada loco Gracias por la entrevista De verdad Tú sabes Y a la orden Estamos aquí Tú sabes Para este 2020 Viene un trozo De vaina durísima Un trozo De cotorra durísima Un trozo De vuelta dura Y pila música Yo sé que el 2019 No hubo mucho No tuve mucho contenido Eso fue la culpa mía Tú entiendes Lo que te digo Pero estamos bacanos Y este 2020 Vamos a romper O sea que el del aire No bultes No bultes Lo que te digo